Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Bienvenidos a Compartiendo la visión. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos toda la semana de traerles invitados. Que traen su música, sus testimonios, sus vivencias. Y cómo ellos pueden edificar nuestras vidas a través del llamado de Dios en sus vidas. Así que vamos ahora a invitar a todos ustedes a que conozcan el grupo Radical People. ¡Bienvenidos! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Cuéntame, ¿quién tienes a tu lado? Bueno, tengo a mi lado derecho a Chico Rodríguez, que es el guitarrista y el corista de la banda. Y a mi lado izquierdo a Franco Rossi, que es el baterista y percusionista de la banda Radical People. Amén, qué bueno. Cuéntenme, ¿cuál es la misión de Radical People? Bueno, la visión de Radical People es honrar a Dios y extender su reino en toda plataforma, a todo nivel, donde se nos permita establecer el evangelio a través de la música y el talento que el Señor nos ha entregado. Y tienen una misión específica, es hacia los jóvenes, es a todo público. ¿Cómo es que transmiten la música que adora a Cristo? La idea es que esto no se centre solamente en música, sino también en el tema de predicar a la gente. No solamente nos centramos en lo musical, sino también en lo evangelístico. Eso es algo que lo tenemos bien claro. ¿Y cómo es que ustedes expresan la música hip-hop a través de la forma activista? Bueno, a través de acciones sociales como visitar cárceles, albergues, centros de rehabilitación, hospitales, escuelas y todas las plataformas, como te decía antes, en las cuales eso nos permita llevar una palabra de esperanza, pero no solamente una palabra de esperanza y amor, sino también ayuda. Hay muchos lugares donde necesitan ropa, necesitan zapatos, necesitan alimentos, necesitan medicinas y el Señor nos ha permitido alcanzarles también a través de la ayuda social o el abrazo social que nosotros podemos emplear en este caso. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Han recibido muchos testimonios de lo que ustedes realizan en estos lugares, tanto como música, como ayuda en todas estas necesidades del ser humano? Sí, en realidad hemos tenido bastante experiencia, bueno, nosotros en Perú, en otros países también, donde Dios siempre ha sido fiel y se ha manifestado de miles de formas. Y hemos visto muchos casos de jóvenes, adultos y niños libres, contando luego testimonios que sus vidas han sido transformadas a través de la música, a través de lo que hacemos, a través de una visita en la cárcel, a través de una visita en un hospital. Y para eso, para nosotros, siempre es bastante reconfortante en nuestro corazón, porque nos anima a continuar este llamado que tenemos de parte de ellos. Amén. La verdad que es algo bien bonito lo que están haciendo. Ahora, ¿han tenido un encuentro con un testimonio en específico que ha marcado sus vidas? Bueno, uno de los testimonios interesantes que hemos podido vivir sucedió hace unos años en Bolivia, cuando en una radio se intentaba, de alguna u otra manera, desacreditar el ministerio o movimiento que nosotros tenemos. Y el locutor abrió la señal telefónica para que la gente llame y de alguna u otra manera agreda, digamos, el ministerio, ¿verdad? Y que digan, no, que no son de Dios, que esto, que es lo otro. Pero la gente, cuando empieza a llamar, empezaron a dar testimonio de la música y del mensaje que nosotros llevábamos. Incluso, llama a una madre de familia y cuenta de que su hijo, el cual había estado en concierto con nosotros y compartiendo con nosotros días antes, había transformado su vida y que empezaba a llegar temprano a casa, empezaba a obedecer, a hacer sus cosas, a atender la cama, a ayudar dentro de la casa. En fin, a dar testimonio de que la música que llevamos, el testimonio que llevamos, sí viene de parte de Dios y es algo real, es algo palpable, algo pidedigno. Y fue algo maravilloso de parte de Dios, diciéndonos, vamos, sigan adelante, que lo estamos haciendo bien. ¿Qué tal, señores y señoras? Si escuchamos uno de los temas que ustedes tienen en el programa de hoy, y es Más Allá. Claro que sí. Para todos ustedes, el tema Mucho Más Allá de Radical People. Escuchas, OVM Radio. Mucho Más Allá. Hola, hoy comienza un nuevo día, sin sueños, sin ganas, sin alegría. Abrazas fuerte a doña melancolía, frente al espejo, tras una larga vigilia. En soledad, sí, en soledad, buscando fuerza para matar tu tempestad. Esa ansiedad viene y va, no se va, sí se va, regresa, vuelve atrás y vuelve a golpearte. Y vuelve siempre al mismo punto, diciendo que nadie te ama y que todo es injusto. Que aquellos a quien tú amabas te hirieron profundo. Te sientes sin rumbo, solo en este mundo. Y te entiendo, en verdad yo te entiendo. Viví lo mismo que tú hace algún tiempo. Yo sé muy bien lo oscuro que estás viviendo. Por eso ahora te digo que es el momento de reaccionar y pensar que todo puede cambiar. Que en la vida hay mucho más de lo que has vivido ya, sin dudar. Te digo, vamos empieza a caminar, hay un futuro por delante. Mucho Más Allá de esas decepciones. Mucho Más Allá de esas emociones. Mucho Más Allá de lo que tú ves. Mucho Más Allá de lo que tú crees. Mucho Más Allá de esas decepciones. Mucho Más Allá de esas emociones. Mucho Más Allá de lo que tú ves. Mucho Más Allá de lo que tú crees. Tu amor es todo. Totalmente todo. Mucho Más Allá de lo que tú ves. Mucho Más Allá de lo que tú crees. Tu amor es todo. Totalmente todo. Mucho más allá de lo que tú crees Mucho más allá de lo que tú ves Vamos a avanzar, ten fe y confianza Mientras hay vida, hay esperanza Dios tiene un plan para inclinar la balanza Dios tiene un plan de bienaventuranza Si hoy estás vivo es porque Dios te ama Si puedo irme es porque Dios te ama Si puedes verme es porque Dios te ama Recuerda siempre, Dios te ama Si hoy estás vivo es porque Dios te ama Si puedo irme es porque Dios te ama Si puedes verme es porque Dios te ama Recuerda siempre, Dios te ama Eso es así Dios te ama Y entregó a su hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Acércate a él ahora Esto es tu tiempo Puedes transformar la historia Porque hay mucho Hay mucho más allá Mucho más allá de esas percepciones Mucho más allá de esas emociones Mucho más allá de lo que tú ves Mucho más allá de lo que tú crees Mucho más allá de lo que tú crees Tu amor es todo Totalmente todo Mucho más allá de lo que tú ves Mucho más allá de lo que tú crees Tu amor es todo Totalmente todo Mucho más allá de lo que tú crees Mucho más allá de lo que tú ves Mucho más allá de lo que tú crees ¡Suscríbete al canal! Cuéntenme sobre la experiencia de escribir este tema, de ministrar este tema, ¿cómo ha sido el desarrollo de este tema en particular? Esta canción nace hace exactamente unos ocho meses, nueve meses atrás, debido a la experiencia que nosotros estamos viviendo y palpando a través de las cosas que vemos en las calles, de las cosas que vemos en los lugares donde visitamos, nos dimos cuenta de la maravillosa gracia, la sorprendente gracia de Dios para con el ser humano y que su amor no caduca, su amor no tiene fecha de vencimiento y que su amor no está relacionado a lo que el hombre pueda hacer o dar. El amor de Dios es, en esencia, algo maravilloso y queríamos hablar de eso, de que el hombre no tiene que hacer un esfuerzo más para ganarse el amor de Dios. El amor de Dios ya está ahí, que Él nos ama mucho antes de que nosotros le amásemos, dice la Biblia, y ahora le amamos porque Él nos amó primero. Entonces queríamos hablar de ese amor que va mucho más allá de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno cree y de lo que uno ve o puede experimentar en su vida. Y decidimos escribir este tema llamado Mucho Más Allá, que ha tenido grandes resultados y hemos visto cómo la gente se ha identificado con esa canción, hemos podido ministrar a través de esa canción, y ha habido muchos corazones ministrados a través de este tema. ¿Cómo se han sentido con esa trayectoria de poder, no sé, como que tener un contacto con millones de personas a través de las presentaciones que han podido disfrutar ustedes, que Dios le ha podido dar en la trayectoria de sus carreras, como ministros del Dios Altísimo? La experiencia realmente es única porque en el transcurso de los viajes conocemos personas con diferentes estratos sociales, con diferentes culturas, y a través de eso no hay impedimento para de una u otra manera llevar la palabra de Dios, ¿no? Porque no hay fronteras realmente cuando uno tiene el amor de Dios y quiere predicar, ¿no? Eso es un punto muy importante que siempre tomamos en cuenta. Hay un tema que vamos a estar poniendo ahora próximamente, y quiero que lo presente. Hablen sobre este tema. Así soy yo. Así soy yo. Ese es un tema del año 2000... 2012, 2013. 2012, 2013, más o menos. 2012, es un tema, al menos aquí en Perú y en otros lugares del mundo, que lo han podido escuchar. Ha sido un tema donde mucha juventud se ha identificado. Lo chévere y lo bonito es que escuchamos a gente que no es cristiana identificándose con esa canción, hablándose de que ellos no necesitan droga para poder pasarla bien, no necesitan maltratar a la mujer, no necesitan hacer cosas que el mundo o el sistema hace para poder vivir bien, ¿no? Esa canción a nosotros, así como para toda la gente que lo escucha, ha sido de mucha bendición, porque eso creo que es un himno para nosotros, los hijos de Dios, que somos así, tal cual somos, Dios nos ama, pero siempre también nosotros promovemos y buscamos de que la gente haga las cosas correctas, a pesar de que sabemos de que Dios nos ama igual, con nuestro carácter, con nuestras decisiones, pero siempre buscamos que la gente, a través de las canciones, puedan escuchar y conocer la verdad que es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad a nuestra audiencia que los vean y los escuchen con el tema Así Soy Yo. OVM Radio Como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Así es como yo vivo y así es como yo voy No me vea como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Por pensar distinto a cómo piensa mucha gente Hoy me llaman loco por lo que escribo y pienso Me dicen que estoy quemado porque no soy como el resto Y me llaman sano porque no fumo ni bebo Porque creo en el respeto y con mujeres nunca juego Me llaman quedao porque no me da la gana Meterme cocaína o fumar la marihuana Que es verdad Eso a mí no me hace fuerte Pues mi fuerza no radica en un estupepaciente Mi fuerza está en la razón En vivir de corazón En buscarle los problemas siempre a una solución En vivir siempre sincero, sin apariencia Saber pedir perdón y afrontar las consecuencias Pues no soy perfecto Solo sé que si estoy vivo es porque tengo la certeza De que Cristo está conmigo Y que la fe que tengo en él Me da el aliento para seguir llevando vida A los que hoy me están oyendo Así es como yo vivo y así es como yo voy No me vea como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Así es como yo vivo y así es como yo voy No me vea como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Por pensar distinto como piensa mucha gente He sufrido el desprecio, también el menosprecio De muchos que por ahí me tratan como un necio Pero no desespero, trabajo con esmero Si yo caigo me levanto y comienzo desde cero Aprendí a doblar rodillas, a darle otra mejilla A quedarme callado y caminar la otra milla Aprendí que mi semilla es más que una taquilla Que el rencor es una astilla y el orgullo una cuchilla Y perdónenme si no apoyo sus protestas Sus campañas sin propuestas, sus marchas, discos de encuestas Pues estoy seguro que cual sea la rencilla La respuesta se encuentra en los libros de la Biblia Así soy yo, así seré Así soy yo y así seré En el nombre del rey En el nombre del rey Así es como yo vivo y así es como yo voy No me vea como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Así es como yo vivo y así es como yo voy Y no me vea como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Por pensar distinto a como piensa mucha gente Yeah, esta canción va dedicada para todos aquellos que son diferentes Para los que no se dejan llevar por la corriente Yeah Morfa de Pabellán Este es Chablas, Chablas, Chablas Y la ya récord center brought you now Rapper Juan, el nombre orquesta Platica el bíblico en la casa Amazing Ray Amazing Ray Así soy yo Así soy yo Yeah, yeah Así es como yo vivo y así es como yo voy No me vea como un extraño porque así soy yo No me juzgue por ser diferente Por pensar distinto a como piensa mucha gente ¿Han tenido un testimonio sobre este tema en particular? Bueno, hay muchas experiencias que hemos vivido a través de la canción Así soy yo Porque te comentaba que es una canción Que tiene mucha carga espiritual Pero también mucha carga de sinceridad en la letra Porque de alguna u otra manera hemos defogado en la canción Lo que uno lleva dentro y que por muchas veces lo termina callando por vergüenza Porque a veces para el joven de ahora Decir que se está guardando virgen hasta el matrimonio Porque está guardando su sexualidad al matrimonio es como vergonzoso Es como hasta un cierto miedo De pararte en una reunión y decir ¿Sabes qué? Yo no fumo Yo no bebo Yo quiero ser fiel a mi esposa Quiero ser fiel a mi pareja Quiero respetar y quiero honrar a mis padres La gente como que tiene un poco de temor Y esta canción es una canción que justamente habla de eso De sentirnos orgullosos hasta cierto punto De lo que Dios nos ha entregado De lo maravilloso que Dios ha puesto en nosotros Y que nosotros debemos de gritarlo los cuatro eventos Que si bien es cierto somos diferentes a lo demás Seguimos amando a la gente Y hablamos de eso, ¿no? De que nos llaman locos por lo que escribimos Por lo que pensamos Por lo que de alguna u otra manera mostramos Pero que hemos decidido en esa santa locura Guardarnos para Dios Y caminar de una manera radical, por así decirlo Pero sabiendo de que Dios ama a las personas Y que también nosotros las amamos Así que esta canción Así Soy Yo es un himno Para todos los cristianos Están claros de quién es alto Amén, me encanta Qué bueno ¿Qué podemos esperar para este nuevo año De Radical People? Este nuevo año vamos a lanzar La decimoséctima producción Titulada Amazing Grace Y es una producción que viene cargada De buena música ¿Qué géneros musicales vamos a poner ahí? Hay Flegue, hay Club Hay Dancehall por ahí también, ¿no? Sí, qué más hay Ahí sí, hay Soul Hay canciones al amor también Sí, canciones románticas también Con mucha carga social Como siempre lo hemos hecho Y bueno, sobre todo Tratando de llevar el mensaje En todo lo que hacemos Así que yo creo que este disco Amazing Grace Este... Va a ser muy lindo A la gente le gusta Vienen casi 20, un poquito Entre 20 y 22 canciones Así que va a ser bueno el disco Bueno, espero que lo compartan con nosotros Y que estén de regreso Para que así pueda todo el mundo Disfrutar de todo lo nuevo Que Dios está haciendo en sus vidas ¿Ustedes podrían compartir Un mensaje de esperanza Para esos jóvenes que nos ven Y nos escuchan Y toda persona en general? Claro que sí Para ti que me estás escuchando Y que piensas que la vida En sí no tiene sentido Déjame decirte De que Dios ha diseñado Tu vida con un propósito A veces demoramos Porque damos demasiadas vueltas Al encontrar nuestro propósito Pero cuando entendemos Que Dios nos creó Para ser felices Y para hacer feliz a los demás Podemos tener un propósito En nuestra vida Eso se logra a través de Jesús No hay otro camino No hay otra verdad No hay otra vida La vida es Cristo Así que anímate A buscar el camino correcto Anímate a seguir adelante Si tienes problemas Tranquilo Confía Porque Jesús Venció al mundo Dice su palabra Así que para el que cree Todo le es posible Más allá de las circunstancias Que puedas estar viviendo El día de hoy Cristo tiene la solución Para cualquier tipo de problema Confía en Él Y Él hará Que el Señor te bendiga ¿Hay algo en sus corazones Que a lo mejor Yo no les he preguntado Pero quieren compartir con nosotros? Hay muchas cosas Que quisiéramos animar a la gente Y una de ellas Es la predicación Del Evangelio Hace unos años El Señor nos entregó Un ministerio O movimiento Llamado Dios en las calles God in the streets Y hemos visto En estos años Como la gente Tiene necesidad De Dios Y a veces nosotros Como cristianos Como yo decía Estamos Como que Todavía cerrados En las cuatro paredes Y afuera hay gente Con mucha necesidad Hemos alcanzado En estos años Más de un millón Y medio de personas Y eso Es testimonio Para decirle a la gente De que De que hay esperanza Y para decirle a la iglesia De que hay que predicar El Evangelio Ahora Más que nunca La creación Necesita escuchar La palabra de vida El Evangelio Las buenas noticias Que es Cristo Así que Queremos animarle a todos A que Perciban Lo que Dios Tiene en su corazón El latir del corazón De Dios Es mostrar a Jesucristo En una cruz Muerto Y resucitado Amén Palabras De mucho poder Y de mucho peso ¿Cómo podemos Contactarles? A través de las redes sociales En Spotify Radical People Radical con K ¿Ok? Radical People Estamos en iTunes Amazon Viser Shazam Todas las tiendas digitales En Youtube También En Facebook Instagram En todas las redes sociales Habidas Y por haber Solo tienen que poner Radical People Radical con K Y ahí nos van a encontrar Y aquí en OVM Radio Por supuesto Su familia extendida Gracias por estar con nosotros Vamos a cerrar este programa Con el último tema Que es Firme y adelante Quiero que hablen sobre ese tema Su experiencia que han tenido Con ese tema Y vamos a despedirnos Con el tema Para que sea el cierre del programa Y en este momento Me despido de todos ustedes De Radical People Ellos son parte de nuestra gran familia Aquí en OVM Radio Gracias Por seguir sintonizando Y sepan que los amamos En el amor en Cristo Y que tienen aquí Un lugar A donde siempre van a encontrar Música alegadora Testimonios Que edificarán nuestras vidas Y también información Porque somos una emisora Informativa Para una vida cristiana Mejor Ahí los dejo Firme y adelante Es un tema Que hemos compartido Con nuestro hermano Matamba De Bolivia Un tema de música reggae Hace un par de años Estaba componiendo Yo con la guitarra Y decía Tengo que hablar de algo Que anime al cristiano A continuar en esta Buena batalla de la fe Como decía El apóstol Pablo Y empecé a componer Y decía Bueno Firme y adelante Firme y adelante Y esa palabra Empezaba a rondar Que uno tiene que Mantenerse firme Y a veces uno Cuando dice Bueno yo estoy firme Y uno cree que Estar firme Es no moverse ¿Entiendes? Es como quedarse quieto Pero firmeza También es caminar Sin flackear Sin mostrar debilidad Entonces yo le dije Vamos a estar firmes Pero caminando Hacia adelante Hacia el supremo Llamamiento En Cristo Jesús Y llevando el reino De los cielos A la calle Radical people Y el mensajero De la young man Sagen Wow Yeah Y bailan Sigue en pie de guerra Lucha en esta tierra Firme y adelante Aunque el mundo Se detenga Busca la manera Cruzca la frontera ¡Sí! 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 Sigue en pie de guerra Lucha en esta tierra Firme y adelante Aunque el mundo Se detenga Busca la manera Cruzca la frontera Firme y adelante Rubiendo este león Mi alma reposa en ti Yo ya No voy tomado De tu mano A tu ámbulo Renunciar Rubarán Y enseguida En medio de la adversidad Hay una luz Llamada a Jesús Que sigue brillando En la oscuridad Guiándote Alumbrando En la tempestad Dándote fuerzas En todo momento Para que pueda luchar Él se librará Del lazo del cazador De la peste destructora Y del ataque del dragón Fuerza el que habita Al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del todo Por el otro Mi alma reposa en ti Yo ya No voy tomado De tu mano A tu amor No renunciaré Rúmbala y enseguiré Tucha Babilonia Contraataca Para caidar Dos primeros De fuego Que la paciencia Te arrebata Al sonar más Que ha preparado El chata Para robarte el gozo Y la paz Que confiando En que pusiste En chata Pues salga Al asalto Toma el escudo Llorando sin vero Para sacer Muy cárcel A presto Del evangelio Y habiendo resistido Firme la victoria Alcanzarás El cuñado La salga Deja Mi alma reposa En ti Yo ya No voy tomado De tu mano A tu amor No renunciaré Rúmbala y enseguiré Díganse de guerra Lucha en esta tierra Firme y adelante Aunque el mundo Te lo extienda Busca la manera Cruza la frontera Díganse de adelante Rúmbala y enseguida Díganse de guerra Lucha en esta tierra Firme y adelante Aunque el mundo Te lo extienda Busca la manera Cruza la frontera Firme y adelante Rúmbala y enseguida Mi alma reposa En ti Yo ya No voy tomado De tu mano A tu amor No renunciaré Rúmbala y enseguida Rúmbala y enseguida Abolala y enseguida ¡Gracias por ver el video! ¡Es un video! Gracias por ver el video.